Con el agradecimiento del caso, estaremos muy pronto con Aleluy Gómez, aquí con Miguel, el presidente del Congreso en vivo desde el Congreso. Adelante. Siden las urnas este domingo. Hoy día... Pero que en estos mites de cierre, pues se levanten más ciertas propuestas que son motivo de preocupación de la ciudadanía, en temas como la educación, la seguridad ciudadana, la salud y estas cosas, y que se dejen de lado las puyas y los ataques. El presidente que considera que los candidatos presidenciales no han respetado el pacto ético en torno a esta marcha realizada contra... Ha habido momentos en que se ha rebasado el pacto ético, pero no es lo que ha primado. Me parece a mí que ambos candidatos han demostrado una conducta democrática. Si ha habido excesos, los hay en todas las campañas, en unas más, en otras menos. Sin embargo, son excesos que pueden comprenderse por la situación que se vive en toda campaña electoral. Entonces, más allá de esos excesos, creo que sí ha habido un comportamiento democrático y de respeto en los candidatos. En torno a la marcha, entonces usted cuestiona que se haya realizado una marcha en contra de un candidato a pocos días de las elecciones. No, no, no. Las marchas son un derecho ciudadano. ¿Va contra un candidato? Bueno, hay derecho también a manifestarse en contra de. Yo prefiero las manifestaciones a favor de que las manifestaciones en contra de. Sin embargo, quienes consideran que no debería ganar la candidata Keiko Fujimori están en su derecho de salir a las calles y de expresarse siempre que se haga esto de manera pacífica. Es una opción, sí la es, es una forma de hacer campaña, sí la es, pero, repito, creo que maduraremos más democráticamente como nación en la medida que importen más las propuestas, importen más los argumentos que los antis o los puyazos o los ataques. ¿Una marcha contra un candidato o un candidato es una expresión de odio o de rencor por lo que pasó en el pasado, valga la redundancia? Hay una mezcla de todo, ¿no? Sí, pues, evidentemente hay a veces la suma de todos los odios, pero también hay preocupaciones políticas legítimas de gente que considera que peligraría la institucionalidad democrática con una u otra opción. Están en su derecho, están en su derecho, pero, repito, creo que el país ha madurado democráticamente a lo largo de tantos años que podemos confiar en que una experiencia como la que se vivió en los años 90 no se podrá volver a repetir. Más bien, mi preocupación es que hace aquí la presidenta de lo que viene a ser el jurado nacional electoral de Venezuela, ¿qué hace en el Perú esta dama? ¿Cuestiona esta visita? Yo quiero, antes que nada, que se aclare quién invitó a Tibisay Lucena, porque ella considera que es observadora. A un país tú no entras a ser observador si nadie te ha invitado, y si nadie le ha invitado, pues, que termine de hacer sus compras y como turista que regrese a su país. Yo espero que no esté participando en reuniones, de evaluación del proceso democrático peruano, cuando realmente ella es expresión de la tiranía y la dictadura que se vive en Venezuela. Es un poder electoral secuestrado por un gobierno dictatorial que tiene gente en la cárcel, que persigue, que está, inclusive, yendo, transgrediendo las decisiones que toma el Parlamento de la República venezolano. Es decir, ¿qué hace esta señora acá? Si no tiene ninguna invitación, pues, no tiene nada que hacer, a menos que haya venido a hacer turismo y, de repente, hacer algunas compras, ¿no? De repente, ha venido a comprar aquí harina, aceite, papel higiénico, cosas que se necesitan allá en su país, que haga todas sus compras y que regrese si no ha sido invitada. ¿Cuál es el objetivo de la señora de Venezuela? Porque se ha visto, a través de diversas expresiones, que para muchos la presencia de ella no es grata, en un momento democrático como el que viene en el Perú. No necesitamos, creo, hacerlo, pero ya se debe dar cuenta de que su presencia no está tomándose, pues, con fiesta, ¿no? Si no, se trata de una persona cuya presencia causa extrañeza. Lo que sí creo que es, ¿quién la invitó? ¿Quién invitó a la señora? Porque el jurado ha dicho que no, la OMP ha dicho que no, entonces, ¿quién la invitó? ¿A qué ha venido? ¿Cuál es el objetivo de la presencia de la señora en nuestro país? Bueno, veamos quién la invitó y de repente por ahí podemos adivinar algunos objetivos, salvo que quiera echarle un barniz de democracia a lo que se está viviendo en Venezuela, con su presencia en una elección que es absolutamente democrática, como es la elección que tenemos en el Perú. Así que ya no tiene aquí que venir a observar ni a darnos lecciones de nada. Más bien, yo creo que tendrá que rendir cuentas en su momento en su país. ¿Qué debería, o cómo debería actuar las autoridades peruanas en este caso, ante la presencia de una persona? Deslindar con meridiana claridad, no solamente a través del Twitter, que yo respeto, es una forma de comunicación, pero deslindar, quiero saber quién la invitó a la señora para que venga aquí al Perú, porque si está de observadora, es que alguien la ha invitado. Es un tema de cancillería, María Sánchez. Tendría también la canciller que aclarar qué hace esta dama aquí. Si ha entrado como turista, pues que haga sus compras, que compre su papel higiénico, que compre su leche, su arroz y que se vaya. Si se pudiera una función para la cual no fue invitada, ¿cómo debería actuar las autoridades? Bueno, ahí habría que mandar una alerta y tendría que haber una nota de protesta, porque nadie puede venir sin invitación a hacer o a fungir de observadora o observador. No sé si expulsada, no conozco cuál sería la vía diplomática más adecuada, pero sí se debería señalar con meridiana claridad que esa no es su función, y que en todo caso ha venido a hacer turismo. El presidente del Congreso, Luis Iberico, se está refiriendo al caso de candidato a la Contraloría General. Consejo directivo, probablemente ya el último consejo directivo del actual Parlamento Nacional. Consejo directivo en que pondremos un poco en orden la agenda de proyectos de ley, porque hay muchos proyectos y no todos se van a poder ver, por lo menos en el Pleno. Quizá quedará más adelante para la comisión permanente algunos temas. Tenemos que ordenar también el tema de las comisiones investigadoras, que ya han arrojado sus resultados, para ver cómo los vamos a debatir, porque queda muy poco tiempo. La idea es que no se quede nada sin debatir en materia de investigación, porque para eso está el Congreso, para la fiscalización y el control político. Luego, el miércoles en la mañana, estaremos citando a la comisión permanente, para justamente ver la propuesta que hace el Ejecutivo para el nuevo Contralor General de la República. Lo pondremos al debate y discutiremos. Vamos a ver si ahí mismo se vota o qué procedimiento decide la comisión permanente. El miércoles por la tarde ya empezamos sesión plenaria. Probablemente veamos algunos de los casos investigados, como el caso de Yana, por ejemplo. El jueves también habrá pleno. Y la próxima semana, miércoles y jueves, creo que es necesario que citemos a sesiones plenarias. Probablemente por eso tendríamos que correr un par de días más la legislatura. No semanas, no meses, sino unos días más para que podamos calzar miércoles y jueves. Porque jueves estaríamos fuera de la legislatura. Quizá un par de días. Quizá un par de días. ¿Tiene un premio Pedro Cateriano? También hace falta que venga el premier para tratar el tema, dos temas, tiene que tratar el premier con sus respectivos ministros. La trata de personas, que es un tema muy importante para el país. Niñas que son prostituidas, niñas que son salvajemente agredidas de esta manera. Y también para tratar sobre los derechos del niño. Son temas pendientes que creo yo hay que cumplirlos. Pero más allá, creo que el próximo Congreso tiene que revisar esto de las invitaciones a los ministros para tratar ciertos temas al pleno. Porque la verdad se ha dicho, muchos ministros en los últimos años no han venido porque no ha habido tiempo. Quizás lo más adecuado es que vaya a determinadas comisiones ordinarias, porque el pleno no se va a dar abasto para tantas presencias del primer ministro. ¿Va a haber tiempo y se le va a dar prioridad a esta ley de AFP? Es la segunda, la que especificaba el tema... Fue el presidente el tema de las AFP. Esos son justamente los temas que tenemos que priorizar y lo compartiré con el Consejo Directivo. Porque ahí habría que, si el Congreso observa, evidentemente habría que hacer una insistencia. Para lo cual tenemos que hacerlo dentro del periodo regular, porque sería una votación calificada en el pleno del Congreso. ¿Y se alcanzará ese plazo? ¿Se alcanzará el tiempo? Considero que hay tiempo todavía, hay tiempo. No creo que sea necesario alargar mucho más la legislatura. Repito, quizás un par de días para que podamos sesionar el día jueves 16, que haría en todo caso el viernes 17, que no necesariamente se utilizaría. Y ahí culminamos. Y repito, todavía está la Comisión Permanente a la que se le faculta para tratar muchos temas que quedan en agenda. Y también temas urgentes, por supuesto. ¿Pero la Comisión Permanente, perdóneme, tendría los votos necesarios para... ¿A la Comisión Permanente en el caso de... No, no, no. Por eso hay temas que requieren pleno y votación calificada. Esos temas necesariamente tienen que ser en las próximas dos semanas. Gracias. Bien, ha sido declaración del presidente del Congreso, Luis Iberico, quien acaba de señalar que los candidatos presidenciales depongan estas actitudes, pues, de pullas a pocos días de las elecciones. También ha señalado, cuestionado la presencia de Tibisay Lucena, representante de Venezuela de la intelectual, que se encuentra ahí en nuestro país. Retornamos con ustedes. Claro que sí, Marielena. Gracias por el seguimiento a la agenda del Congreso de la República. Eran palabras del presidente legislativo, Luis Iberico, quien anunció para el próximo miércoles, se verá en el Congreso, la propuesta del Ejecutivo para la elección del Contralor de la República. Tiempo de la pausa en 7.3. Le traemos más. ¡Gracias!